presentamos Flash en Redes. Flash en Redes. Y este fin de semana un lujo de presentación que tuvo nuestra representante ecuatoriana Mar Rendón en el reality de la Academia 20 Años de TV Azteca donde ella ha tenido una participación impecable. Estamos muy contentos Mar por lo que estás haciendo y sobre todo este pase a la gran final bien merecido no tan solo por el público quienes te hemos apoyado constantemente con las votaciones con el apoyo incluso de dar a conocer acerca de esta aplicación sobre todo que tenían que descargarse las personas para darte ese voto constante sino que además los críticos, el jurado que es parte de este reality show pues ha dado mucho o ha influido mucho también en cuanto a ese ánimo que has tenido en cada una de tus participaciones en tus presentaciones. Mar Rendón recibió todo el halago de Ana Bárbara, cantante mexicana, Lola Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito este fin de semana en la cual se dio a conocer que Mar Rendón era una de las finalistas para este gran reality de la Academia 20 Años que por cierto este fin de semana que viene ya es esa fecha decisiva conoceremos quién va a ser el ganador. Saben que me anticipo, para mí Mar es la ganadora, para mí Mar es la ganadora y ahí te estamos enseñando cómo puedes descargarte la aplicación y sobre todo cómo puedes realizar este voto muchas personas me han consultado, me han preguntado y qué se hace para votar hemos escuchado de esta jovencita, es muy talentosa, interpretó un tema que lo hizo a su manera, a su estilo y deslumbró a todos. El tema Angel que incluso una ex participante de este reality denominada Yuridia que ahora la conocemos, lo hizo a su estilo, pero el estilo de Mar fue pues tan propio, tan suyo que logró cautivar, logró interpretar y logró llegar mucho más allá de que incluso de los propios críticos lo opinaron con tanta experiencia que tiene. Ahí estamos viendo, descargas la aplicación de TV Azteca escoges la opción vota aquí, escoges la foto del participante, en este caso pues con Mar automáticamente tienes que ya dar tu voto y lo puedes hacer las veces que tú quieras constantemente para darle este voto, de seguro pues va a influir para este fin de semana ya que el público realmente es quien elige al ganador. Así que ya lo sabes, ahí está Mar nuestra querida jovencita cantante ecuatoriana que ha clasificado a la final del reality de la academia 20 años. Felicitaciones Mar Rendón, ahí estamos apoyándote desde Ecuador con mucho cariño. Vamos, adelante, tú lo vas a lograr.